La Asociación Jóvenes Empresarios de Ciudad Real celebró este jueves en el pabellón ferial IFED y sus tradicionales premios Joven Empresario y Joven Emprendedor, haciéndolos coincidir con su 30 aniversario. Durante todo este tiempo hemos ayudado a cientos de emprendedores a lanzar sus proyectos, consolidar sus negocios y ampliar su formación. Acto en el que hubo reconocimientos para los que han sumado esfuerzos, para que AGE se haya convertido en pilar fundamental para dar el salto al mundo empresarial, emprender, consolidarse e ir cumpliendo objetivos. Los jóvenes empresarios castellano-manchegos hemos demostrado nuestra valentía, nuestro esfuerzo y nuestro coraje y nuestro buen nacer. Y es que por eso somos los ideales, para encabezar esta línea de trabajo en esta nueva realidad, una realidad hiperconectada, globalizada y en la que hoy más que nunca esa famosa teoría del caos de Eduard Lorenz es realidad. Ceremonia en la que estuvieron presentes miembros de la Corporación Municipal. El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, elogiaba la valentía y trayectoria de AGE y la estrecha colaboración que tiene el Ayuntamiento capitalino con esta asociación. Y por eso, desde hace ya unos cuantos años, el Ayuntamiento de Ciudad Real y AGE mantienen una colaboración tan estrecha que compartimos sitio, compartimos local. El INPEFE fue el instrumento para que AGE tuviese en Ciudad Real un centro, un vivero de empresas que desarrollase esa actividad para la que estabais creados y diseñados como asociación, que es acompañar, fomentar, colaborar e inducir en la sociedad ese espíritu emprendedor que tan necesario es. El clima de emprendimiento está siendo favorable en Castilla-La Mancha, así lo expresaba la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. Si nos fijamos ahora en el contexto, en el clima, en cómo está nuestra región, en el ámbito del emprendimiento, pues la verdad que es satisfactorio ver que estamos en indicadores, según el último informe, como digo, 22-23, estamos en indicadores por encima tanto de la media nacional como de la media europea. Castilla-La Mancha tiene un 5,1% de índice de emprendimiento, en la Unión Europea encontramos un 4,6% de índice de emprendimiento y en España es un 4%. El presidente de la Diputación hablaba del papel de AGE en la generación de oportunidades y empleo. Sentirme muy orgulloso de ellos, porque al final el hecho de que vayan marcando también el camino a muchos otros jóvenes que quieran emprender, es la garantía de que tendremos un futuro mucho mejor para todos. Ya en el apartado de premios, destacar que la décima edición del Premio Joven Emprendedor lo recogieron David de la Rubia y Benjamín del Rincón, de DLA al Cuadrado. Premio Joven Empresario para Violeta Zapata por su empresa de moda accesible Violeta Porté. Accesis de Economía Circular para hermanos Jaime Almazara, Oro La Senda y uno más de Responsabilidad Social, el Grupo Centro Sur.